¿Sabías que existe un monolito rocoso tan misterioso que hasta hoy científicos y nativos americanos discuten sobre su origen y significado? La Torre del Diablo, o como la llaman los Lakotasiux, Matotipila, es una de las formaciones naturales más intrigantes del mundo, llena de historias sagradas y desafíos geológicos. Vamos a explorar juntos los misterios y la majestuosidad de esta increíble estructura. El gran misterio original se llama Daku Shka Shka, la energía vital presente en todas las cosas, piedras, tierra, plantas, estrellas, todo tiene Daku Shka Shka. La Torre del Diablo, también conocida como Matotipila o Lodge de los Osos, es uno de los monumentos naturales más misteriosos y fascinantes del mundo. Formada hace más de 50 millones de años, esta impresionante estructura se alza dramáticamente desde las llanuras de Wyoming, siendo central en la mitología Lakotasiux y un desafío para alpinistas de todo el mundo. A pesar de siglos de fascinación y estudio, una pregunta crucial permanece. ¿Cómo se formó? La monolito rocoso único que se destaca en la vasta pradera circundante. Es diferente a cualquier otra formación en la tierra y fue el primer monumento nacional de los Estados Unidos, establecido en 1906 por Theodore Roosevelt a través del Acto de Antigüedades. Esta majestuosa roca se eleva a 867 pies sobre el centro de visitantes y su cima tiene aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol. Inicialmente se pensaba que era un volcán, pero esa teoría fue descartada porque no hay vestigios de actividad volcánica en el área. Hoy se cree que es un lacolito donde el magma procedente de las profundidades de la tierra empujó la roca sedimentaria hacia arriba, formando una cúpula. Cuando el magma se enfrió, se cristalizó de una forma específica, creando las columnas prismáticas que vemos hoy. Millones de años después, la roca sedimentaria circundante fue erosionada por el río Bell-Fourge, dejando al descubierto las columnas de la Torre del Diablo. Para los alpinistas, la Torre del Diablo representa uno de los mayores desafíos. La superficie vertical y las columnas prismáticas ofrecen rutas de escalada únicas, atrayendo a aventureros de todo el mundo. La combinación de mitología, geología y deportes extremos hace de la Torre del Diablo un lugar de constante fascinación y admiración, donde cada visita puede revelar algo nuevo y extraordinario. Por lo tanto, al visitar la Torre del Diablo, no sólo estás presenciando un milagro de la naturaleza, sino también conectándote con un profundo legado espiritual y cultural. Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, y donde el misterio y la maravilla continúan inspirando a todos los que se aventuran a explorar su majestuosidad y secreto. Ese lugar no es sólo una maravilla geológica, también es un sitio sagrado, lleno de historias y tradiciones ancestrales. Una de las más conocidas es la leyenda de Mato Tipila, que narra la aventura de siete niñas que, mientras jugaban en el bosque, se alejaron demasiado de su aldea. Llegaron cerca de una colina, en ese momento sólo un pequeño monte, cuando escucharon los rugidos amenazadores de un oso gigante. Sabiendo que no podrían correr de vuelta a la aldea a tiempo, subieron al monte y pidieron ayuda al gran misterio. Mientras oraban fervorosamente, el monte comenzó a emerger del suelo, elevándolas fuera del alcance del oso furioso. Las niñas fueron salvadas, y así nació la torre del diablo, Mato Tipila, un símbolo poderoso de protección e intervención divina. El oso, en su furia, intentó escalar el monte, pero resbaló repetidamente, dejando marcas profundas en las rocas. Eventualmente, las piedras cayeron sobre él, aplastándolo. Hoy, se cree que los restos de esos osos están en el campo de talud abajo. Personas de varias partes del mundo vienen aquí para jornadas visionarias, colgar lazos de oración, rezar y tocar este lugar sagrado. Es como entrar en la Capilla Sixtina, sabiendo que estás en un lugar sagrado, y saliendo de allí renovado y curado. La presencia ancestral es palpable, y cada respiración está inmersa en un ambiente cargado de significados antiguos. La grandiosidad de la torre, el olor de los pinos, del trébol dulce y de la artemisia, y la caminata alrededor de la torre, proporcionan una conexión espiritual única. Es una experiencia transformadora, donde cada paso que doy alrededor de la torre, me hace sentir más cercano a la historia y la espiritualidad que este lugar emana. Cuando estoy aquí, siento la presencia de generaciones pasadas, la conexión con lo sagrado que ha sido mantenida por miles de años. Este lugar es un testigo vivo de la historia y la cultura de los Lakota, y ver al NPS y a las tribus trabajando juntos para preservar esto, es verdaderamente inspirador. La unión de estos esfuerzos refuerza la esperanza de que esta conexión sagrada será mantenida y fortalecida para las futuras generaciones. Escalar la torre del diablo no es sólo un logro físico, sino también un viaje espiritual. Alpinistas de todo el mundo vienen aquí, no sólo por la aventura, sino también en busca de algo mayor, algo que trasciende lo cotidiano. Entre tres y cinco mil personas escalan la torre del diablo cada año, cada una buscando su propia conexión con lo sagrado, con la historia, con la naturaleza. Ver la torre del diablo en una pantalla es muy diferente a experimentar la vida salvaje alrededor, la imponencia de la torre y sentir los olores y sonidos que hacen único este lugar. Aquí estoy viviendo la historia en cada paso, en cada momento, y eso es algo que las palabras difícilmente pueden describir. La torre no es sólo una formación rocosa, es una guardiana de historias, un símbolo de resistencia y espiritualidad que continúa inspirando a todos los que tienen el honor de visitarla. Esa es la importancia sagrada de Matotipila para mí. Crecí visitando lugares sagrados de los Lakota, pero nunca había venido aquí hasta saber que iba a escalarla. Fue como ver un rascacielos por primera vez, como alguien que nunca ha estado en Nueva York. Ver esa inmensa torre de piedra y saber que iba a escalarla fue una experiencia profundamente emocionante. El nombre Torre del Diablo desrespeta los nombres indígenas originales, lo que siempre genera discusiones sobre el origen de ese nombre en lugar de Lodge de los Osos. Y tú, ¿conocías esta fascinante historia? Deja un comentario contando lo que más te intrigó sobre la Torre del Diablo. Y no te olvides de dar me gusta al vídeo para que más personas puedan descubrir este misterio. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal para más contenidos increíbles sobre misterios y maravillas naturales. Gracias por acompañarnos en esta increíble jornada y esperamos verte en nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.